Para la recreación y el encuentro de los vecinos de Río Cuarto, Juan Schiaretti habilitó la ampliación del Parque de la Costanera Sur, que lleva el nombre de Parque de los Azudes Gobernador José Manuel de la Sota. Cuatro nuevas hectáreas que se suman a los espacios ya existentes. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más.